Continuando con lo que habíamos hablado la semana pasada, uno puede normalizar ciertas cuestiones. El tema concreto es que si está ajustado o no está ajustada la norma a la ley de los residuos sólidos urbanos de la provincia del Chubut. Literalmente uno estudia, lee puntualmente lo que dice la ley, lo compara con el informe que dice el aperito que ha participado en este amparo y definitivamente lo que tiene dicho la parte judicial no en absoluto puede estar ajustado y puede estar normalmente funcionando. A ver, debemos interpretar de que si todos los días se realiza la actividad en la planta, está bien que se realice, pero esta normalización de actos no quiere decir que se esté trabajando normalmente en cada una de las condiciones. En la nota se advierten varias cosas. La primera tiene que ver con este 25-30% del tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Ahora la pregunta del millón me pregunto y hago gimnasia sobre estas cosas. ¿Qué pasa con el otro 70? Ustedes han podido observar también del volcado directo de los camiones que hacen sobre este lado o el módulo 1 que el mismo aperito ya sugiere el cerrado de ese módulo porque está colmatado, porque está cerrado, ya está saturado eso. La ampliación del módulo 1 corresponde con la colocación de ese módulo que yo les explicaba el otro día que tiene que ver con una cava que hay que ponerle la geomembrana. Ahora el Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chubut no autorizó por la carencia del informe técnico sobre la membrana o la geomembrana que tenía colocado. Estas cuestiones que surgen, y hoy hablaba con el agente del Consejo Deliberante y me decían, pero ¿cómo puede ser que no se haya hecho el estudio de la geomembrana sobre las características técnicas? Bueno, estas son las cosas que no dan explicaciones y uno quiere o pretende de que la gente de la Municipalidad del Medio Ambiente lo lleve adelante pero que lo lleve con realidades y con sustento técnico en el marco de lo que significa el ambiente y las características para este tipo de planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. En definitiva, entendemos que no es ponernos en contra o a favor, no. Acá tenemos que trabajar al costado, al costado de la Municipalidad. El Estado es parte de cada uno de nosotros para poder hacer esto. Yo lo dije el otro día de que esto es conciencia ciudadana. Entre todos tenemos que hacer una planta de residuos sólidos urbanos de la mejor manera posible porque son nuestros residuos. Y esto no es un logro ni de Daniel Sandoval ni de Daniel Hohmann o del arquitecto Garato. Esto es un problema entre todos. Mi mamá que trabaja en su casa para poder juntar los residuos, nuestra vecina que está haciendo, aquel vecino que tiene que tratar a los residuos de la mejor manera posible.